20, 20 Universos Inmensos Diversos Matices Contrastes Supuestos y miedo Miedo Salí a contemplar mi pasado Ahora que no estás a mi lado Me siento aturdido, jodido, vencido Y no sé ni qué coño ha pasado Mándame una foto desde arriba Cada rato, así creeré que no te has ido Y que esto nunca ha terminado Y siento miedo, miedo, miedo La oscuridad me atrapa Profanando mi cuerpo en silencio Frío y miedo, frío y miedo Pensaba que era más fuerte Pero siento frío y miedo Y rápidamente me pongo la ropa Me veo en la calle y desahogo a buscarte Igual que un demente Cuando de repente Me encuentro sentado a mitad de la nada Llorando en un parque No sé lo que hago Perdí los papeles Me fui para siempre Cabezas inertes Pensando en la muerte Maldigo mi suerte Me niego a dejar de quererte Pensaba que sería diferente En un mundo vacío y apático Donde amar es un término pálido Y no consigo expresar cuánto duele Pretendo olvidarte Está siempre presente Tormentas invaden mi mente Buscando un motivo Corazón cautivo Intento seguir adelante Oigo vueltas Creo que te escucho Oigo pasos Creo que te acercas Mi cabeza da vueltas y vueltas Mi boca solo grita tu nombre Ven hacia mí Yo sé que te escondes No soy capaz de todo Tú no me conoces Frío y miedo, frío y miedo Ven a mi lado Yo sé que te escondes No fingas que no existo Que no me conoces Frío y miedo, ven Ven a mi lado Yo sé que te escondes No soy capaz de todo Tú no me conoces Frío y miedo, frío y miedo Pensaba que era más fuerte Y todo se hunde de repente Frío y miedo Frío y miedo Un versos Un versos Inmersos Un versos Un versos Un versos Un versos Matices Contrastes Supuestos Y miedo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.